Vamos a anunciar en primer lugar a los ganadores de la categoría terciario. Quiero decir algo, una cosa, un dato, voy a dar antes. Fueron muy parejos todos, fueron muy parejos todos los casos en la calificación. La calificación se hacía de 0 a 100 y no hubo más de 20, 25 puntos de diferencia entre el primero y el último. O sea que la verdad que fue muy bueno el nivel de todos los que participaron. Así que bueno, generamos expectativa. El ganador de las Olimpiadas Nacionales de Relaciones Públicas en la categoría terciario de este año 2020 es el Colegio Universitario IES de Córdoba. Y reciben el premio Evelyn Muñoz, Claudio Martín Fuello y Martín Felipe Reitano. Que les vamos a pedir que se desmuteen, que se desmuteen por favor, que los queremos escuchar. Y el docente a cargo, tutor, Mauricio Mirabla, que bueno, lo escuchamos antes, así que... Hola, 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 hola. Buenas, los escuchamos. Hola. Saludar desde Córdoba, porque también para nosotros es un orgullo que sea CIRCOM quien haya participado en estas reuniones junto al Consejo. Así que creo que como equipo funcionamos súper bien, dos nos conocíamos y con Eve solo de vista, pero funcionamos como un gran equipo. Así que estábamos súper contentos y seguramente contentos de ver el Olimpiadas también. Así que gracias por la experiencia, porque estuvo genial. Y nos creímos de verdad que estábamos en el caso. En un momento nos olvidamos que era un simulacro y teníamos los nervios como que lo estábamos viviendo. Así que fue espectacular. Felicitamos a todas las personas que se dieron detrás del Armador. Felicidades a ustedes. Sí, muchas gracias. O sea, es la primera vez que participo y también no los conocí a los chicos y la verdad muy contenta. Se formó una cinegica muy linda en el grupo y tal cual como decían los chicos, los nervios, la presión, la adrenalina de ayer fue como, no, 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 increíble, pero una experiencia de aprendizaje muy linda. Así que muchas gracias. Gracias. La verdad que nos recibió y yo tuve la oportunidad, digamos, de participar el año pasado en la experiencia CIRCOM acá en Córdoba. Y dije, no, este año no voy a estar nervioso, voy a estar calmado. No se pudo, no se pudo, no se pudo, la presión era al 100%, pero la verdad fue increíble, la verdad, muchísimas gracias. Gracias a Mauri, gracias a Mauri. A los profes también, a los ingenios. Sí, muchas gracias. Profesor, estás muy contento. Ay, quiero escuchar alguno. Sí, a ver. Felicitarlos y la verdad que es un orgullo para, para el IES, para nuestra institución, que nuestros estudiantes participen, que se diviertan, que aprendan. Y como dije hace un ratito, más allá del resultado, que por supuesto ustedes lo hacen con un espíritu competitivo y está muy bien porque es una Olimpiada. Siempre no perder esta camaradería y esta buena onda que se generó en esta actividad con todos los equipos. y compartir también el premio con todos y todas, porque la verdad es de todos, es un logro en conjunto que se ha conseguido a través de esta organización hermosa. Felicitaciones. Y bueno, van a ser reconocidos seguramente por nuestra Casa de Estudios como merece. ¡Suscríbete! 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 Gracias.